Hola a todos, vamos a hablar sobre el aumento que está proponiendo Luma Energy, el consorcio de empresas norteamericanas y canadienses que están administrando la autoridad de energía eléctrica Ellos están proponiendo 17 dólares de aumento mensual en una casa, en la casa suya, en la mía Lo que tenemos es un consumo normal, doméstico, 17, 10 y 7 dólares mensuales de aumento de lo que estamos pagando actualmente Así lo está recomendando y lo aceptó Mario Hurtado, quien es el vicepresidente de asuntos regulatorios de Luma Energy Mario Hurtado nos está hurtando dinero a nosotros o quiere hurtarnos dinero a nosotros El negociador de energía de Puerto Rico, ¿cuál es su rol? ¿Defender al consumidor o pisotearlo? ¿Parársele encima al consumidor puertorriqueño? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren de nosotros los puertorriqueños? Reconocemos que esto puede ser un golpe al presupuesto familiar Indicó el funcionario en una entrevista telefónica Mario Hurtado Dice que él reconoce que es un golpe al presupuesto familiar Ah, él vive posiblemente en un condominio allá en Guaynabo, en Atorrey O en un hotel, porque él no es, hasta extranjero es, no es de aquí Le escuché hoy en jugando pelotadura y tiene un acento como que me digo, qué sé yo, de qué país Hurtado indicó que el tiempo al tiempo que se expuso que los abonados podrían experimentar un aumento de poco más de 4 centavos en kilovatio hora adicional a todos los aumentos 4 aumentos, 4 aumentos en total Nos ha empujado Luma a nosotros desde que comenzó en verano, en junio del año pasado 16.6% Es el aumento que está proponiendo Luma, pidiéndole permiso a la Comisión de Energía El negociado de energía es como el negociado de energía Ellos piden, piden que hay Piden que hay, que aquí hay chavos Los puertorriqueños tenemos chavos, tienen chavos En dólares y centavos, Hurtado comentó, ahí dice la noticia Que el cliente residencial promedio estaría pagando 30 centavos kilovatio hora Por lo que un cliente que estuviera pagando 103 dólares al mes En el pasado trimestre podría pagar 120 dólares mensuales Otro golpe para la economía, otro golpe para el pequeño y mediano comerciante O grandes Para todo el mundo es un golpe mortal Esto sigue ocurriendo Hurtado no obstante informó que El incremento estará bajo evaluación Y que este elente regulatorio Y que su determinación final se conocerá a finales de marzo Mira, la aumentan El negociado de energía le dice que sí Que va el aumento Y nosotros siempre en la rueda de abajo Eso siempre ha sido así Eso siempre ha sido así Señoras y señores Estamos como la jurisdicción donde más caro se paga la energía eléctrica En toda la nación americana Y posiblemente en casi toda latinoamérica ¿Ok? Así nos tienen Con el chambón puesto encima Pisoteándonos Otro aumento Dice que por el precio del barril de petróleo Lo malo es ¿Sabes lo que es lo malo? Que los aumentan Ahora porque está el petróleo caro Cuando el petróleo baja Se queda igual Nunca nos puede bajar ¿Cuándo usted ha notado que nosotros nos bajará luz? ¿Cuándo? El precio de la factura ¿Cuándo usted ha notado que ha bajado? Nos aumentan Porque el petróleo aumentó Cuando el petróleo baja Sigue igual Ni cuenta nos damos que el petróleo bajó En términos de costo de energía eléctrica en este país Así estamos viviendo Así no se puede Señoras y señores Así no se puede Estamos vedando al negociado de energía Que no sé cuál es la razón de ser del negociado No sepa que diablos El representante del consumidor estaba A pedido flaca Que se yo Estaba jugando pelotadura Hablando baba Hablando porquería Defensor del consumidor En serio Este equipo es defensor del consumidor De verdad El negociado de energía Está para regular bien Y actuar a favor del consumidor Eso es cierto Eso no se lo creen ni ellos mismos Señoras y señores Otro aumento en la factura de la energía eléctrica Señoras y señores 17 centavos Usted y yo Y el comerciante Vamos a ver por aquí Cuánto es que pagaría el comerciante El comerciante Estaría pagando 30 centavos al kilovatio hora De 103 que podría estar pagando Vamos a suponer Una factura de 103 Se eleva 120 al mes Entonces este comerciante Se va a ver obligado A aumentar los precios De los alimentos De los comestibles Del tanguichito que usted se come en la esquina Del pedacito de pizza Del pedacito de pan De... 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 Tan sencillo como eso Lo dijo Junior Muñiz Papá de Leite En Yauco Plaza 1 939 415 73 91 Café Bakery En 25 de Julio Yauco 856 8269 M&M AutoCelvis Comercio final Yauco 267 31 36 Restaurante de Leite En el C&C Professional Plaza Marilas Yauco 787 987 80 88 El desvío número 2 Carretera 116 Lajas 827 84 22 El desvío número 1 Detrás del ñato Ramírez Yauco 856 22 15 Gemelos Auto Park En 4 calles Yauco 913 0000